¡Hola amiguitos! ¡Esperamos que se hayan portado muy bien! ¡Bienvenidos de nuevo al Monte del Arte! Hoy el maestro termina la obra de arte con su firma. Es lo único que falta y es muy importante. Esperamos que hayas terminado también tu obra de arte y que te haya quedado espectacular. ¡Amiguito! Tienes que estudiar y practicar las lecciones anteriores. La práctica te enseña y te hace adquirir experiencia. ¡Amiguito! ¡Suscríbete para que estés informado de nuestras publicaciones! ¡Chao! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao amiguito! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Ay amiguitos! ¡Esta es una obra de arte abstracta! ¡Es muy interesante y muy bonita! ¿Será que yo puedo? ¡Maestro! ¿Será que yo puedo pintar una obra de arte abstracta? ¿Cómo así, Tito? ¡Claro que sí, Tito! Tú puedes hacer muchas cosas Tienes que confiar en tus capacidades Y no sentirse superior a los demás Porque hay una cosa muy importante, Tito Nadie es más que su maestro Sino simplemente diferente ¡Claro, maestro! Ningún amiguito es más que otro amiguito Cada uno es diferente Además, esto es valioso Porque permite aprender unos de otros